Dos hombres de 71 y 77 años murieron en las últimas horas por COVID-19 en Barranca Bermeja. A estos dos fallecimientos en el puerto petrolero se suman tres más en Bucaramanga, una mujer de 77 años y dos hombres de 51 y 61 años que no soportaron las consecuencias de la enfermedad. En Santander, 79 personas han muerto por el virus. En las cifras oficiales, aunque se registran 1.087 recuperados en el departamento, estas no superan las de contagios. Santander cierra semana con 3.482 casos confirmados, de ellos en Barranca Bermeja se reportan 430. Este viernes, 31 barranqueños fueron notificados positivos con coronavirus, entre ellos dos menores de edad, 14 mujeres y 15 hombres. El puerto petrolero es el tercer municipio de Santander donde más aumentaron las cifras de contagios en las últimas horas después de Bucaramanga y Florida Blanca.